Lentejas, cebollas, pimienticos. Son como los del patrón, pero de aquí, criollos. ¡Yeees! El truquito es, efectivamente, hecha la agüita. Y ahora, como podéis ver, podemos cortar la cebolla sin llorar. Bueno, pues lo primero... Hay que hacerla poco a poco. Muy poquito a poco. Fuego lento. Hasta que se quede transparentita, sin que se nos queme por ningún lado. ¡Yeees! Pues ahora le ponemos los pimienticos. ¡Madre mía! No tengo que picante de aquí. Dale, poquito a poquito. Al aceite. Un poquito de vinagre. ¡Hostia, grande miedo! Y ahora le ponemos las ventajitas. ¡Yeees! Y ahora falta solo un poquito de vinagre. ¡Ole! ¡Atable! No, no, no. Nada de atable. A ver, me explico. Este es un típico vídeo de esos que no se tiene que publicar. Pero lo quiero publicar a puesta porque fue un desastre. O sea, un desastre absoluto. Esta receta en realidad me inspiré en esto. Que es una salsa creole, criolla, de aquí de la Martinica. Es casi todo cebolla. Un poquitito, un poquitito, un toque, un toque, tipo. Muy poco de pimientos de los que pican. ¿Veis el rojo? Eso serían. Bien, nada que ver con la cantidad. Que yo le pongo ahí, que se me va la mano. No me para pensar, no lo me di bien, o yo qué sé. Estoy haciendo, cuando lo estoy haciendo ya, hay veces que es que no puedo hablar de cómo me pica la garganta. Y es por eso que le pongo tanto vinagre. A ver, a la lenteja se le pone, aquí le pone vinagre a todo el mundo. Que es un buen sabor, la verdad. Un poco. Yo le pongo demasiado porque es que ya estoy anticipando el problema. Y bueno, pues intento, incluso me como un poco. Esto tampoco debería decirlo, pero acabé tirando eso por el bate. Porque es que no se podía comer. O sea, eso picaba una sal bajada. O sea, juro, prometo, que no se podía comer. Bueno, lo acabé tirando. ¿Y por qué publico este vídeo? Lo dije, es un desastre, estoy aprendiendo. Uno de los caminos que considero fundamental de aprender es meter la pata. Creo que en general en la vida, no, las cosas no le salen. Pues ya está, tampoco hay que, si podemos reírnos y aprender, pues lo hacemos. Pero que tampoco hay que crucificarse, tampoco hay que ocultar los errores ni las cosas que no funcionan. Está bien saberlas y para trabajar dentro de aquí un tiempo publicar una receta. Esta receta bien hecha, bueno, mejor hecha espero. Y ser avanzar, que es uno de los objetivos, ¿no? No sé a vosotros si habéis invitado a alguien a casa y os ha salido un desastre épico. Si lo queréis contar y compartir y nos reímos todos, son cosas que pasan. O sea, me está viniendo a la cabeza una historia que mi padre contaba cuando él era pequeño. O sea, hace como que 350 años. Un beso, papá. El caso, que él me hablaba de su padre que iba con una sandía enorme en la mesa, está todo el mundo alrededor contento y que se abriera la sandía y hace bumba y se vacía y era todo agua. Pues mira, se quedaron todos chafaos. Bueno, mi padre cuenta que él se quedó. Pues son cosas que pasan con una parte de la vida y ya está. Este color y el que yo hice, pues es una gran diferencia. Pues ya sé cuál es el problema, vamos a trabajarlo. En el caso de vosotros, alguna historia así épica que queréis compartir, hacerlo. Y lo dicho, nos reiremos todos. Bueno, hasta la próxima.